hola amigos de rueda económica bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a tratar un tema que espero que os guste y es que vamos a ver las cuentas anuales del confidencial puntocom porque vamos a ver estas cuentas anuales no porque alguno de vosotros por dirá que aburrido vamos a ver cuentas anuales no espero hacerlo divertido lo primero hace un tiempo se explicaba en un vídeo que dentro de las inversiones que hacía parámez me sorprendió mucho que habría invertido en bocento no dices que estará pensando este tío en bocento y sobre todo yo creo que lo pensaba desde un punto de un cierto cambio que se puede producir de que pase a ser un medio más analógico en el que haya mucho papel a un mercado más digital no entonces pues pues ahí lo que se dice bueno pues puede ser no entonces qué es lo que pensé dice ostras si usted está pensando en el negocio digital voy a dar una vuelta quienes son unos de los líderes desde el punto de vista digital y son nativos digitales a ver qué tal les va a ver si realmente tiene un beneficio no tiene beneficio tal no antes por ahí pues pues un día pensé dije bueno el confidencial pues pues una idea para para analizar las cuentas no qué es lo que pasa que yo soy lector del confidencial realmente me gusta yo creo que lo hacéis muy bien chavales y seguir así seguir por esa línea y me sorprendió que hace poco pues aparecía todo el tema del ese premio un poquito la idea de que iba a hacerse modelo premium y demás cosas no entonces me dio un poco extraña no dije ostias a ver si aquí realmente no ganan pasta y esto es un plan para salimos equipo porque no nos queda más remedio no entonces pues ya tenía dos puntos para decir pues interesante analizar las cuentas anuales del confiden y tercero pues que por diferentes motivos pues al final desde el punto de vista empresarial pues estoy suscrito a un servicio de asesor por el que por una cuota digamos mensual pues tienes derecho a una serie de informes anuales y si no el polo gastar por los pierdes no hay realmente pues me había dado cuenta que tenía muchos informes por usar y como no los usaba porque va a perder te dije este es el momento de bajarme las cuentas anuales del asesor y ver exactamente a ver cómo van si es un buen negocio es un mal negocio si realmente están jodidos no están jodidos o si esto está relacionado lo que puede estar mirando el señor para mes bueno lo primero no bajo las cuentas anuales del asesor punto es desgraciadamente no las puedo pasar porque yo creo que es un servicio lo hacen muy bien el asesor y el que lo quiera pues que lo pues lo pague que tampoco es que sean unos precios caros yo creo que son unos 10 euros más o menos por bajarte unas cuentas anuales vale pero bueno sin más los últimos datos que tenemos son los de años 2018 porque son los años de 2018 llamar el 2020 pues lo tenemos porque hay un desde que se acaba el ejercicio hasta que tiene la obligación de publicarlos cuando esa bol cuando esa empresa cotiza en bolsa por los datos pública de manera más o menos más o menos trimestral pero si no cotizan en bolsa pues puede haber un lag importante de hasta ese año y pico no es más en los datos del 2018 y posible entre los años los datos del año 2019 por representar más o menos en julio en agosto lo podamos ver si os gusta pues nos bajamos los datos y los desmedulzamos y vemos si ganan pasta o no que eso mola también bueno lo primero asesor tiene una cosa que es muy interesante y es que no sólo te da para bajar de los datos digamos del año sino que te da una comparación de los últimos cinco años para ver cómo ha evolucionado entonces lo primero que nos aparece pues son los datos de empleo los datos de empleo yo creo que es una manera importante para ver si la empresa crece en empleo normalmente es que va a ir bien si se estabiliza o no crece es que los datos pues igual no son tan tan buenos no entonces lo primero destacar que en año 2014 en el confidencial había 68 personas indefinidas y no fijos 21 no en año 2018 estamos hablando de 126 y 13 no fijos estamos hablando de un crecimiento de personal pues de casi un 50 por ciento es un crecimiento pues digamos más o menos potente no entonces yo creo que es eso algo que dicen aquí pues no van mal las cosas yo creo que es un dato digamos importante pero bueno que más datos nos da asesor que asesor no es nada más que con las cuentas anuales que tiene la obligación de toda empresa seria en españa publicarlas bueno eso es otra otra cosa no bueno podemos ver el importe neto de la cifra de negocios en los últimos cinco años entonces nos encontramos en el año 2014 con 8,3 millones de euros de facturación en el confidencial factura 8 kilotones en el año 2014 pues sí chicos factura 8 milloncitos o sea hostias yo pensaba que eso de un blog avanzado que parecía el confidencial pues no no hostias que aquí hay telita primera sorpresa no qué es lo que pasa en el 2018 pues que la facturación pasa a 17,8 millones de euros hostias puta 18 kilazos o sea 18 estamos hablando ya de cosas más o menos serias no queda tanta gente trabajando es una indicación de que hay algo pero bueno pero podría ser una bonita fábrica de perder dinero entonces que facturen 7 millones de euros ya te indica que ostras de aquí hay pasta aquí hay gente ganando dinero bueno vamos a analizar los gastos porque para ganar dinero hay que pensar en los ingresos pero también hay que pensar en los gastos no bien personal no que yo creo que es una de las variables pues muy importantes en cualquier medio de internet no y miramos no pues nos encontramos en el año 2018 unos gastos de personal de 7,8 millones de euros coincidiendo con sueldos y salarios asimilados con 6,1 millones de euros y cargas sociales en 1,4 millones de euros bien estamos hablando pues de unas variables por bueno más o menos potente pero es que facturan o sea que es que es normal y tiene mucha gente trabajando no bien hacemos el cálculo y dividimos los 7,8 millones de euros entre el número de empleados que nos da entre fijos no empleados fijos tal y nos sale que coste medio por empleado de 56 mil 400 euros y el cambio el modelo productivo no tiene que ser a la industria tenemos que tener más confidenciales porque porque el empleado pues gana un pastizaltillo está bastante bien o sea mucho más que lo que puede ganar en otra industria no pero bueno podemos desmenuzar un poquito más los datos y es que vemos las cargas sociales no podemos hacer una inversa que es una chorrada y es que la carga social para la empresa es alrededor del 30% entonces podemos hacer la inversa y hacemos el cálculo de esos de ese millón 409 mil euros entre 0 30% y nos da una cantidad de dinero que se que se va a invertir en sueldos con seguridad social no también qué es lo que pasa que en el año 2018 el tope son 45.644 euros qué significa esto no que si por ejemplo una persona tiene un sueldo de 60 mil euros para la empresa los primeros 45 mil 644 euros se cotizará a la seguridad social y los otros 15 mil pavos pues no se cotizará a la seguridad social no esto que nos indica pues que nos podemos encontrar que dentro de estos 56 mil euros de sueldos que tienen en el confidencial pues puede haber podemos analizar a ver cuánta gente puede estar o qué porcentaje del total de las nóminas está por encima de esos 45 mil 644 euros no entonces pues hacemos esos cálculos y nos da que que se cotiza 4,6 millones de euros por lo que sería lo el tope máximo de sueldos social y luego hay 1,5 millones de euros que se está pagando por encima del tope de cotización no esto que nos puede estar indicando dos cosas una que pues que hay gerentes o hay altos directivos pues que están ganando un buen piquito o incluso podemos contarnos que hay gente o una o dos personas que pueden llegar a ganar bastante más no haber me bajado las cuentas comparativas no bajado la memoria que que eso también te lo puedes bajar y ahí te va a dar una serie de relaciones con los directivos de lo que ganan dejan de ganar que también nos puede dar unos datos no pero bueno quedaros con un tema de el coste que supone por cada trabajador del confidencial pues que es más o menos potente pero eso no significa que todo trabajador del confidencial gane una cosa potente sino que hay puestos directivos pues que posteriormente estén ganando unas cantidades pues más o menos potentes no bien sigamos no que esto a mí me gusta o sea no sé a vosotros pero esto es divertido no analizar a veces cuentas y ver un poquito no desde el punto de vista de aprovisionamientos no en el 2018 ha tenido 4,4 millones de gastos de aprovisionamiento sobre todo en trabajos realizados por otras empresas en esto que va hosting autónomos colaboradores etcétera o sea que serían otra parte de los gastos no también es cierto que al no haberme bajado las cuentas anuales pues tampoco puedo ver las operaciones vinculadas que podría haber es decir ese directivo que a su vez tenga una empresa y que sea la que venda esos servicios no que muchas veces por ahí pues también se va algo de digamos del gasto pero bueno eso sería otra otra cosilla no y por último tendríamos como otra parte importante el tema de otros gastos de explotación con con el parte sobre todo potente de servicios exteriores con 1,2 millones de euros no aquí en servicios exteriores que son los gastos que se meten son sobre todo la cuenta 62 no que bueno por recapitularos un poco deciros que son los gastos en administración y desarrollo arrendamientos transporte primer seguros bancos ministros papá bien que estamos hablando de 1,2 millones de euros esta cantidad si lo comparamos con el año con cinco años anteriores creo que era el 2013 estaríamos hablando de que el año 2013 estarían de 893 mil euros y en este año estaríamos de 1,2 millones de euros es decir que esto huele a que sigue en el mismo sitio más o menos que no están pagando mucho más de bancos que no tienen gastos de investigación potentes para para activar etcétera no eso es lo que lo que digamos se puede digamos decidir no bien con todo entramos a la parte importante y es el confidencial gana pasta una gana pasta estaríamos en lo que hablamos del resultado de explotación el resultado de explotación que estaría en la parte antes de tener en cuenta pues todas las cargas financieras de tener todas los impuestos y nos encontramos que el confi digamos en el año 2018 pues ha ganado cuatro millones de euros y está está interesante está bien porque está interesante porque lo pensó desde el punto de vista del parámez no yo creo que ser la vuelta no decir ostras que estamos hablando que el medio digital puro está ganando cuatro millones de euros y quiero recordar la última vez que miraba cuánto estaba capitalizando el bocento era alrededor de 60 70 millones de euros creo que era por ahí esa igual me estoy pasando pero era relativamente poco no entonces me huele a que para mí se está viendo eso decir ostras si el confidencial está ganando cuatro kilos porque no puede pasar que bocento vaya cambiando su modelo de negocio a ser más digital y que realmente pues pueda ganar dinero digamos por ahí no bien que es también lo que me gusta ver desde el punto de vista de un negocio que sea un buen negocio por el tema la deuda no si es un negocio que no tenga mucha deuda en el caso del confidencial pues mola muchísimo porque porque no tiene deuda bravo por nosotros chavales no tener deuda no es nada malo es más tienen cas no sea que hace que queríamos que eso valga no como podemos ver el cas que tiene si vamos a la parte del patrimonio neto no y ahí podemos ver el capital escriturado primar emisión reserva hasta el maya que nos da una información pues muy interesante no y es que el confidencial pues escrituró con 950 mil 955 mil euros y hace cuatro años pues tenía una prima una tuvieron la primera dimisión de 28 mil euros es decir que realmente el confidencial no se montó con un pastizal de la de dios mucho menos con 955 mil euros no llegó al millón de euros o sea que que bueno que sí que puede haber algún directivo que podéis tener una pasta pero los accionistas también o sea que pensar que invirtieron un kilitito y que el último año pues han sacado cuatro pues pues yo creo que está pues digamos bastante bien no es más que se ve pues que año año subiendo las reservas no que realmente todos los beneficios pues han ido al confidencial y que no han repartido pues más o menos esos dividendos no yo creo que es algo pues pues a destacar no con todo qué es lo que más te os puedo decir pues que todo esto implica que el confidencial hoy por hoy pues tiene tres millones de euros pues más o menos en inversiones financieras a corto plazo es decir no tiene deudas y técnicas o sea que algo interesante no entonces lo que lo que yo pensaba al principio fijo de lo de cpremium esto los lanzan como porque igual para mal los chicos no van mal van de puta madre y lo que pasa es que con ese premio posiblemente lo que quieran es aumentar los ingresos o sea que yo creo que es algo pues pues digamos pues bastante bastante interesante no yo creo que habría que darle una vuelta no entonces recapitulando y espero que os haya gustado el confidencial puntocom es un buen negocio o sea yo sí lo veo que es un buen negocio o sea que sí que podemos encontrar a decir que hay aquí gerentes que ganaron una pasta sí pero es que lo están haciendo muy bien entonces pues no estaré con un medio creo que es correcto que ganen la versión premio del confidencial que lo van a lanzar en nada es para obtener mayores ingresos no es que vayan de puta pena ni mucho menos es para obtener más ingresos con todo qué es lo que pasa que sería interesante ver las cuentas anuales del año 2019 a ver cómo cómo han ido influyendo que igual han mejorado han perdido o puede haber relacionado por ahí no pero bueno yo creo que que una buena aproximación de lo que es el confidencial como está pues pues está aquí no el que quiera pues más información pues nada pues que se bajen las cuentas anuales y que las destripe no que es algo pues pues yo creo que es divertido no a mí me gusta no sobre todo ver esas empresas se están haciendo bien o mal y ver un poco algo somero también deciros que tampoco es algo que he hecho en un proceso que me ha llevado 50.000 horas ni mucho menos es un proceso de una horita una horita y pico mirando y bueno puede que haya errores y si hay errores pues mis disculpas y espero que a nadie le ofenda no sin más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado que hacéis darle a me gusta si os encanta todo estar fricadas de vídeos y relacionar con economía y cosas frikis y bueno pues pues lo que hago pues darle a suscribiros porque 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 es gratis macho o sea es gratis y es de información confidencial bueno sin más como no se gusta que destripe esta estas empresas que no cotizan en bolsa pero que son muy conocidas pues bueno podemos darles no yo bueno os anticipo que si os gusta yo creo que es bueno voy a estudiar para otras otros de ellos que yo creo que es interesante es bueno yo creo que el tema de que ha entrado para mesa ahí interesante no yo creo que habría que dar esa vuelta no yo creo que no hay que fijarse tanto en un embocento ni en brisa hay que pensar en los que realmente están ganando que puede ser el confidencial y puede haber otros que lo miraré y para ver si realmente merece la pena de inversión antes de mirar las cuantas son las de porcento que yo creo que hay que mirar las claramente no nada más sin más queda un día menos si chavales queda un día menos queda un día menos para mí un día no es también es la república para ti lo que sea perfecto me alegro por ti y nada más recordaros mi frase y me despido salud y república y y y y y y y y y